Nuevamente cancelan la presentación de Yarita Lisset en Lima por fiestas patrias y ya muchos creen que este artista pues estaría en la lista negra de algunas personas influyentes en la capital bueno no me suspendieron así de simple solamente a mí porque los demás artistas Segundo Rosero Raúl Romero Caribeños de Guadalupe Lucía de la Cruz Daniela Darcourt ellos siguen a la única artista que suspendieron que cancelaron que la retiraron fue a mí fue a mi persona Yarita Lisset a través de una transmisión en vivo la cantante del pueblo Yarita Lisset Yanarico comunicó con mucha indignación y tristeza que cancelaron su presentación en el festival denominado Contigo Perú a realizarse este 28 de julio en la explanada del parque de la exposición en la ciudad de Lima me siento muy indignada muy molesta de hecho porque al último momento me dicen que no me envían este documento en que me informan en que no puedo no puedo no puedo participar pese que hay un contrato en realidad fue una mala noticia para mí porque como les acabo de comentar para mí era un honor de ser partícipe en ese bonito evento la artista mencionó que a última hora le comunicaron sobre esta decisión el cual le causó mucha extrañeza porque únicamente a ella fue a quien retiraron del show suspendieron así de simple solamente a mí porque los demás artistas Segundo Rosero Raúl Romero Caribeños de Guadalupe Lucía de la Cruz Daniela D'Arcourt ellos siguen ellos como artista siguen van a seguir con el evento a la única artista que suspendieron que cancelaron que la retiraron fue a mí cumplo con decirles a todos mis fans a todas las personas que tal vez sienten aprecio hacia mi persona que no estaré presente el 28 de julio y creo que era necesario de que yo pueda comentarles y decirles que no estaré presente las razones no las entiendo además ya muchos creen que Yarita está en una lista negra de artistas solo porque apoyó a los manifestantes al sur del Perú porque con esto ya sería la segunda vez que la cancelan prácticamente sería por segunda vez que me están cancelando a último momento me están diciendo que no puedo trabajar en ese local la primera fue en el anfiteatro que no me dejaron participar no dejaron que realicen mi evento de hecho hay un adelanto que nunca un adelanto en el sentido de que se dio un adelanto a los señores encargados para que yo pueda realizar mi aniversario y no me no tampoco me devolvieron ese adelanto bueno amigos tú qué opinas crees que en verdad Yarita Lisette está en una lista negra habrá un tercer show en el cual también la cancelen sin más con ustedes estuvo Anthony para Illumina Filz TV y nos vemos en un próximo video